Y hola chicos y chicas, hoy os traigo un demo un poco bastante raro, es como un Grand Theft Auto pero japonés, se llama Yakuza 4, no está en la story de España porque lo he escogido de la story de Japón y nada, a mi no me gusta este juego, nunca me ha gustado Yakuza 4 pero bueno, lo voy a subir por probarlo, nunca lo he probado así que lo voy a probar en directo a ver si me gusta, lo dudo bastante, pero bueno, y nada, si me notáis la voz un poco rara es porque estoy constipado, constipado y la tengo un poco así cogida y no, y eso, bueno, que os dejo con el vídeo, el vídeo ya está puesto vale, como se maneja esto, vamos a ver, esto es un Grand Theft Auto, a los japonés, mira, 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 es real, eh, ostras, mira, mira, como se ve por debajo de las ventanas ostras, 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 me ha dado el puto letrero ese, vale, vámonos por aquí, salimos mira la casa que tiene el chino, mira los dos calvos, hola, ¿cómo estáis? ¿cómo va la cosa? chavales hola, ostras, ay, calvo, madre mía los calvos, vale, voy a saltar por aquí, ah, vale, que no se puede saltar oye, pues reales sí que es, eh, ostras, los primos gemelos de aquellos, a ver, son iguales, ¿no? vale, vale me entero de todo lo que he dicho madre mía, me está enterando de todo a ver si, feo venga, con la cabeza, con la cabeza, con la cabeza joder venga, tío vamos a ver vale vale, vale, hostia, un perro un perrito, mira, mira, hay más perros qué mono ay, hostias, que me lo cargo mira todos los japoneses, bailando hostias, ¿qué hacen? venga, voy a bailar yo también me voy por aquí vamos a citar así, venga ole, 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 ole yo que me quiero tío, que me emociono vámonos bueno, vamos a pegar unas cuantas hostias, creo, eh a esos calvos, venga, va joder, tanto hablar, tío se puede, se puede quitar venga, va, 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 va hostias ya verás, alguno os ha descalado tú ya verás todos son calvos menos el protagonista qué fuerte me peor lo que tiene que sí, que sé pelear, venga juego el Tekken nada que no no tiene nada que hablar ni nada juego como si estuviéramos entendiendo lo de ahí en japonés a ver a ver pam, 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 pam madre mía es una fada de madera y el sable sable en la boca tú, ¿dónde vas tú? por el dito te vas a reventar, hombre por el dito te voy a meter a este chaval pulsando botones hay que apuntar yo chaval, mi objeto ¿dónde vas tú? venga, venga, venga ataca, ataca, ataca ¿qué haces por la espalda? cobarde ala, por cobarde ataca tú calvo venga, pues tío te ataco yo venga, ataca pues te ataco yo no lo pasamos mira, todos muertos en el suelo hostia, qué bueno, tío bueno el primer chino travesti de la época por aquí por donde estaban bailando todos y no se cansan, los chinos míralos no se cansan de bailar ya ves bueno, hasta la chines chaval, 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 chaval madre mía hostia, que tiene pistola no se ha dejado, chaval mola, eh pam, pues listo pam, pam, pam míralo toma, en toda la boca toda la cabeza bueno, ahí en toda la boca rovilla por la cabeza y al lago no, mira, me va a tirar a esta gente ala, pues listo si me duro hostias mira, mira, mira el chaval lo que he hecho a la afuera me viene mal hostias, que me cargo a la tienda muerto, chaval ay, eso es un gato ah, no, es un perro, ¿no? ¿va a pelea? joder y de un gordo, chaval pero le voy a reventar la cabeza pronto bueno, y al gordo también a ese también hay que matar a los gatos fuera, hombre ahí, 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 ahí mira, todo se reso toma, en toda la boca chaval siempre hace la misma llave ahí no pasa no te puede levantar no, para ser lo de default vas tonto, chaval vale, chaval mira, nuevo partido por la mitad buena pelea ahora, ahora te pones así ahora te voy a matar, hombre con todo lo que se menea tío, los quiero matar pero no se puede, tío esto no es grande pauto ay, ¿se puede entrar por aquí? no ay, la señorita que se enfende, mírala ¿qué coño, tío? me deja pasar vamos por aquí, ven me cago en la hostia de la gente esta, eh son más feos que feos la cabeza, ¿qué? que se pega la ida es esto junto voy a ponerse el auto-click ahí, ahí, ahí ahí, ahí por listo nadie puede encontrar a mí, chaval toma, chaval madre mía y estaba vivo todavía toma encima le voy a pegar hostias a los cadaver qué tan hambre chaval mira, mira que están vivos pero si le he clavado la fada en la cabeza a ese qué fuerte mira como mira el chino mira la cara del chino cómo se ha quedado qué, a la próxima me pegas, chaval qué, qué tienes que decir chaval qué paliza le he dado ah, sí, 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 se puede correr madre mía, cómo corre el chino bueno bueno oh, oh, oh wow what, what, what madre mía no me gustan los juegos japoneses no me gustan nada son raros son muy raros con gente muy rara mira la gente mira el tío este y me gusta, tío y todo el rato con peleas con los mismos tíos siempre no mueren ni una vez míralos ahora no quieren pagar ya verás mira, ese se parece de Peter Pan vale, comienza la batalla esto van a cobrar te lo digo ya vale, vale empezamos vamos a hacer una técnica ahí, ahí, ahí vamos a hacer la técnica no se puede hacer es tu pobrete la verdad es que muertes que no muere, ¿sabes? es el problema más grande que bueno mira los dientes vamos a llamar el conejo el conejillo nuestro amigo por lo menos no está calvo estos sí que están calvos son mala gente bueno en este juego los calvos son mala gente, tío ¿qué le voy a hacer ahora? ¿esconderme? ¿esconderme en la casa de un perro? madre mía ¡esconderme no está mal! ¿quién está mal? ¿quién está mal? ah, vale, matarlos! ¿pero qué pasa? ¡hostia! pulsa botones círculo, círculo, círculo toma, vale ¿pero esta gente qué pasa? ¿que son muy fuertes? ah, aunque me tengo que huir de ellos vale vale, son como la policía de aquí vale, esos son como la policía en Grand Theft Auto pero en japonés no sé dónde hemos llegado porque yo no he hablado japonés pero ah, vale que ya he terminado el demo bueno, pues hasta aquí el demo de hoy espero que os haya gustado y nada dejad vuestros comentarios vuestros likes y suscribíos y nada que espero que os haya gustado bueno, eso ya lo he dicho y hasta el vídeo de mañana chao, chao chao chao